¡Hey habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Después de haber conseguido la primer alma para el juez, ahora estamos en búsqueda de la segunda Para eso voy a necesitar a mi sirviente que me haga el grandísimo favor de seguir presionando botones al igual que en el episodio ¡Oh mira! ¡Qué tecnología eh! ¿Qué tecnología es eso de que den vuelta las paredes? O sea, interruptores en las paredes ¿Cómo le harán? Siempre he tenido la duda desde que jugaba a God of War Siempre tuve la duda de cómo le harían para crear mecanismos tan complejos O sea, no manches, con aquella tecnología no deberían ser capaces de poder hacer eso Pero bueno, que eso es lo que alguien con talento puede hacer con poco presunto Ok, no funcionó muy bien ese salto ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si el salto no funciona Entonces, a ver Así, 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 así ¡Eso! Es que me faltó agarrarme Me faltó sacar el gancho Para agarrarme hacia la... Hacia el sirviente ese que está convertido en piedrita Acabamos de encontrar otra página del libro de los muertos Y ahora estoy listo para lanzarme hacia... Hacia... Hacia allá A ver Selecciono la mano pues Y así ¡Ah, carajo! Entonces, ¿tengo que echarme el salto o qué? A ver, me voy a echar el brinco Y... ¡Sí! ¡Eso! Es que... Es que tengo que ser valiente Eso ya es de valor, ¿saben? No es tanto de... De suerte Si no... Si no es que tengo que ser valiente Para poder hacer... Ese... Ese trabajo De poder brincar el vacío Ahora Acaba de salir... Acaba de dar vuelta a otra pared Mágicamente No entiendo esas cosas Acaba de dar vuelta a otra pared Y con ella Se abrió también una reja Pero eso ¿De qué me sirve a mí? ¡Cole! Ya están apareciendo muchos ¡Uno! ¡Dos! ¡Con permisito! Dijo El muertito Vas para arriba Vas para arriba Y tú Dame vida Si le hago una ejecución Me da vida ¡Uy! ¡Uy! Les alcancé a meter una chilenita Antes de que se pusieran rejejos Estos señores ¡Adiós! Adiós ¿Y tú sigues vivo? Bueno Ahora sí Se le acabó Se le acabó su vida Que... Está vivo O sea, es una calaca viva La verdad ya no sé ni lo que estoy diciendo Cuando tratas con vivos muertos No sabes ni siquiera Cómo dirigirte a ellos Y como vivos O como muertos O como... Lo que sea, ¿no? ¿Una llave? Carajo ¿Y esta llave para qué la ocupo? No recuerdo haber visto una puerta Donde necesite... ¡Uy! Carajo Sí me dio... Y me está dando todavía, ¿eh? Y me está dando... ¡Uy! ¡Uy! Con permiso Uno Así 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 Ejecución Y... Así De esta forma El otro no se ha muerto Me lleva ¡Joder! Este es el que más me preocupa Este hombre es el que más me preocupa Porque es el que sí me puede matar Así ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¿Me mató? No, no manches No me digas que me mató el desgraciado ¡Uy! Por poco y me mata Por poco y me mata No puede ser Necesito usar mi poción Ya que Es la última ampolleta de vida que me queda Y la tuve que utilizar peleando contra unas viles calacas Es que ya bajan más vida que antes, ¿eh? Ahora sí se me está complicando el asunto Porque no tengo una armadura lo suficientemente poderosa Y yo creo que voy a tener que irla a comprar Pienso yo No sé Que voy a tener que ir a comprarme Una... Una nueva armadura Porque esta Ya no da para más Me bajan la vida Demasiado rápido ¿Y aquí qué fregados tengo que hacer? ¿Aquí qué fregados tengo que hacer? Ya le di la vuelta Ya abrí los cofres Y... ¿Y ahora qué? A ver, Polvo, dime ¿Para dónde es? Polvo es el que me dice ¿Para dónde tengo que ir? Dice que me regrese Bueno Entonces Me regreso Al parecer solamente tenía que venir por la puerta Por la... Por la llave Ahora el problema Es encontrar ¿Para qué puerta Es esa llave? Que no se ve que... Oh Por aquí me bajo Y creo que me puedo Creo que me puedo regresar a... Sí, de hecho Creo que ya... Ah, ok Ya, ya, ya vi Ahí está No recordaba esa puerta No recordaba haber visto esa puerta En mi vida Pero está bien Ay, no me digan que vuelven a aparecer ustedes, señores No me digas que vuelves a aparecer Tú Así Hijos de su madre Hijos de su madre Que empiezan A darme problemas No empiecen a darme problemas Por favor No empiecen a darme problemas Así Uy Así Uy Hijo de su madre Sí me dio Con permiso Con permiso Tengo que darle un garrotazo A este señor Y luego tengo que dar un garrotazo A este otro señor Y luego tengo que darle otro garrotazo A este otro señor Y así sucesivamente Agarrarme los garrotazos A todos Acabo de subir de nivel Se me acaba de llenar la vida Y tengo un punto Dos puntos de habilidad Que no he asignado ¿Por qué? Fregados No he asignado esos puntos de habilidad Esto Defensa de ejida a muerte Se rodea a sí mismo De un escudo Nigromático Que aumenta de forma significativa Su defensa Y su resistencia Esta sería muy buena Tenerla Tengo también este La fuerza sobrenatural De muerte aumenta La fuerza sobrenatural De muerte aumenta Durante breves instantes Cuesta 300 de ira O sea creo que Toda la ira que tengo Creo que cuesta Toda la ira que tengo Este del escudo Yo pienso que lo voy a necesitar Comprar Y subir a nivel 2 Y ahora me lo tengo que asignar ¿Cómo carajos me lo asigno? Así Y le pongo LB Y El que no le tengo asignado Es este Ok Voy a ponérmelo En lugar de los muertos Resucitados Así Así Me voy a poner esos Y Ahora Cuando presione esto Y ve Me debería de subir La resistencia Para que no me maten Tan fácil Por favor Dame una folleta de vida No No me dio ni más Gente tacaña De veras Gente Tacaña De veras Abrimos la puerta Y aquí ¿Qué? ¿Otra torreta? Al parecer Tengo que subirme otra vez Hacia arriba Y arriba va a estar el alma Y voy a tener que pelear Contra otros monos Y bla 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 El mismo cuento de siempre Brincamos hacia el otro Lado Así Y Y Y ¡Uy! ¡Qué buenos reflejos! Bueno Tampoco se requiere demasiado Para hacer esto Pero bueno Ahora así Y Ahora Para el otro lado Y listo Aquí debe estar La otra alma En desgracia Hola señor Vengo por usted Consigue el alma Ven a mí Ven a mí Alma mía Híjole Salí uno grandote Era lo que me temía Que saliera un grandote De estos Tenía miedo Que me saliera un grandote De estos Pero bueno Así vamos a ponernos Escudo Escudo necromático Y vamos a mandarlos A volar Vamos a mandarlos A volar Y vamos a meterles Así un garrotazo Y con permiso Garrotazo Garrotazo Hijos de su madre Necesito meterles Buenos garrotazos Unos Muy buenos Garrotazos A estos camaradas Bien Vamos bien Hasta ahorita Creo que vamos bien Ya salió uno más grande No te pases de listo Por qué me sacan Todavía no termino con uno Y ya me sacan uno más grande Por favor Por favor Por favor No me salgas con esas Tonterías Ah mira Mató a su propio compañero Bueno Por ese lado Está bien Por ese lado Hijo de su madre No que me aumentaba La resistencia No que me aumentaba La resistencia Esa cochinada No me aumenta Ni más Uy Carajo Tranquilo señor Señor perrito O lo que sea Señor aguilucho Con patas Con permiso Eso bien 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 esquivado eso Bien esquivado eso Muerte Ahí viene Ahí viene el señor Relájate Porque ahí viene el señor Enojado Enojadísimo el señor Cuando está uno solo Es más fácil de derrotar Que cuando te están rodeando Muchos Porque Es más complicado Espinas y defensa Me la pongo Me la pongo definitivamente Vean Que bonita Que bonita Mi capa nueva Tengo una capa nueva Como es posible Que esa capa Me dé espinas y defensa La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero me las da Que es lo que cuenta Me las da Que es lo que cuenta Y aquí hay un cofre Bien Bien Perfecto Ya tenemos La segunda alma Falta una más Falta una más Y ya estoy listo Para llevarme al juez Aquí hay una moneda No Una página del libro De los muertos Bien Y acá abajo Me pareció haber visto Una moneda Bien Perfecto Caemos justo sobre Justo sobre la moneda Y ahora sí Es hora de largarse De este territorio ¿Cómo carajos me salgo Por aquí? Bien Vámonos Vámonos Polvo Vente Sígueme Tú sígueme Y espero que no me aparezca Otra fregadera De este lado Porque entonces Sí me voy a molestar Muchísimo Entonces Sí me voy a molestar Muchísimo Nada por aquí Nada por acá ¿Qué pasó? ¿Por qué me te la transporté Así al otro lado? ¿Qué carajos fue eso? Ok Aquí está el juez Señor juez Señor juez Señor juez Ya traigo Un alma nueva Para usted Señor juez Aquí está su alma Tenga El juicio se acerca Humanos Siempre tan asustados Sí ya habías dicho eso Contempla tu vida Tal como la viviste Ajá ¿Y luego? ¿Y luego qué más cuenta Señor juez? ¿Qué dice? Encuentra la última alma Uy esta Esta no me tardé Demasiado en conseguirla Porque ya la teníamos Empezada En el capítulo anterior Pero espero que esta Sea menos tardada Todavía Porque ya me quiero Llevar al señor juez Con su señor El rey Muerto Ahora aquí Tengo que colgarme Por este lado Deslizarme Suavemente Suavemente Por la pared Me deslizo Suavemente Por la pared Por aquí Tengo que invocar Al muerto ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo invocar? A fuerzas necesito Tener esta cochinada Me lleva Ya Ya está invocado Ahora sí Renacido del polvo Sí que bueno Que bueno que hayas Renacido del polvo Ahora Ponte al tiro Porque me tienes que ayudar Contra ese grandote Híjole Híjole Es de los que más gordos Me caen Ok Ayúdame Ándale muerto Ayúdame Ayúdame Bien que no te mate De hecho no te debe Poder matar Ya estás muerto ¿Cómo te va a matar? Ya estás muerto No me digas que te va a matar Ya estás muerto Pégale eso Pégale por atrás Uy carajos Oh bien Bien al parecer lo esquivé Perfectamente Bien eso Eso Garrotazo Y esquiva Bien Así Garrotazo Y Garrotazo Y Me bloqueó Y así Garrotazo Y esquiva Bueno a este no se lo alcancé A devolver Pero bueno Algo es algo Así Un Garrotazo Y esquivas Y ¿Listo? 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 Ya quite su escudo señor Ándale Toma la Garrotazo En la jeta Me está bloqueando Me está bloqueando Y ya se murió Oye No duró demasiado este Oye mira este Arnés del asesino Defensa Fuerza Vida Y monedas encontradas Todo en una sola Armadura Defensa Fuerza Esta que traigo puesta Tiene espinas Lo que significa que si me golpean Ah no Pero esta es la parte La parte inferior Oye no Este está buenísimo Esta es la parte inferior Ya con esto prácticamente Lo tengo todo Lo tengo todo Con esto voy al piso 1 Que creo que estoy en el piso 1 Si de hecho Vamos al piso 2 Suben Suben Te digo que que tecnología eh Que tecnología En las instrucciones Debería haber un letrerito Que diga Péguenle aquí Para subir al piso 2 Péguenle aquí Necesito esa bomba de arriba Si ve Y apachurra esa cosa Ándale Ándale Como vas Muévete Muévete Y yo presiono esta de acá Y si yo presiono esta de aquí Se abren las dos rejas Y si me voy de este lado A ver subo Y subo Y subo por este lado Y subo por este lado Y doy toda la vuelta Toda la vuelta Así Que bien Que bien Ahora Aquí que Sigo subiendo Aquí sigo subiendo Bien Vamos 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 Para arriba Para arriba Eso Changuito macaco Súbele changuito macaco Toma Y Toma Y así Se desliza La muerte se desliza Suavemente Y creo que ya valió gorro Porque aquí No voy a poder pasar Si de hecho Y la bomba No la puedo traer Pero que fregados Entonces la que tenías que pisar Era la del otro lado Babas A ver vente 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 que la que tenías que pisar Era esta De hecho creo que si estoy bien A lo que veo A lo que he podido revisar Creo que si estoy bien Ahora le digo que apachurre aquella Si creo que desde aquí Le tenía que decir que ahora Presione aquella ¿Para qué? La verdad no sé Pero bueno Vamos acá Y esa Esa debería abrirme La La otra reja No estoy muy seguro Pero creo que si A ver vamos 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 Otro poquito Otro poquito más Creo que si ya Con eso Si ese era el plan Ese era el plan Ok si vieron un corte en el video Es porque bueno Di una vuelta innecesaria Y ya saben que no me gusta No me gusta dejar así Las vueltas innecesarias Grabadas en el video Así que hago esos pequeños cortes Para que no se tengan que entretener Esos dos Tres minutos que me tardé En dar toda la vuelta Ahora Voy a ponerme Nuevamente el guante Y aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar a esta puerta Perfecto Perfecto De este lado me señala Ah no Lo que me señalaba en el mapa Es que apareció algo en el mapa Pero era el fantasma Más bien lo que estaba apareciendo ¿Ya estamos aquí? ¿Ya tan rápido? ¿En serio? Oye Esta Esta alma si fue más rápida de conseguir ¿Eh? Súbele Súbele Bien Híjole No No, no, no Esta zona No sé ustedes Cómo Cómo lo vean Pero yo esta zona La veo muy amplia Como para que aparezca un enemigo Pero no un enemigo cualquiera Estoy seguro de que va a aparecer Algo bastante fuerte Y que muy posiblemente Me vayan a matar Encontré la última alma Y justo antes de salirse Muerte ¿Sí? Obvio Lógico Lógico Y ese muerto que estaba ahí colgado Resucita El guardián de huesos ¿Y eso qué? ¿Y eso como qué? ¿O qué qué? ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Qué? Lo que quieran, eh Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Dije Uno Dos ¡Uh! ¡Bien! Uno Dos Y ¡Bien! Híjole Esos que estaban para ejecutarse Lo voy a ejecutar porque me da vida Eso Eso ya es de cajón Dos Eso 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 No No Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Hijos de su madre Ya Basta Basta con ustedes, eh Así Uno Dos ¡Bien! Uno Dos ¡Uy! ¡Carajo! No alcancé a esquivar ese Lo quería esquivar Me esperé para esquivarlo Y no lo esquivé Qué tonto, de veras, eh Qué tonto que soy, de veras Ahora sí Ya ¿Ya? ¿Por qué me Como que me spunearon? ¿Qué pasó? Me metieron un zape y ya no me pude mover Tengo el presentimiento de que estoy haciendo las cosas mal, ¿saben? Tengo el presentimiento de que Me mataron Sí, tengo el presentimiento de que estoy haciendo las cosas mal Al que le tengo que pegar es el esqueleto ese de arriba A ese A ese esqueleto Ahorita que resucite A ver, voy a hacer el plan Voy a hacer ese plan Voy a matar el esqueleto de arriba Y casi estoy seguro de que cuando lo venza Van a desaparecer los esqueletos de abajo Casi estoy seguro, no sé A ver A ver si funciona así Yo casi estoy seguro de que sí va a funcionar Vamos Apuntamos al esqueleto de arriba Ahí está, mira ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué está pasando? Sí, mira, ese es el plan ¡Ese es el plan! Vamos a apuntarle al esqueleto ¡Ah, carajo! Vamos a apuntarle al esqueleto ese de arriba Ya, ya Ustedes dejen de estarme molestando Por favor, eh Vamos a apuntarle a ese A ese Eso, bien Bien, bien apuntado Bien apuntado Bien apuntado Y... ¡Adiós! Y vamos a agarrar a ese de allá Ya, ejecutado Se acabó Carajo ¿Por qué no puedo Darle a aquel? ¡Hijos de su madre! Es que no puedo No puedo Si ellos no me dejan No puedo, eh No puedo Tengo que deshacerme De todos estos desgraciados Para poder Hacer bien Mi trabajo A ver Con permiso Con permiso Ya A un lado Y vamos por este ¡Ah, sí! Aplausitos para muerte No Demasiado pronto No puede ser posible Eso era lo fácil De veras De veras eso era lo fácil ¡Eh! No, ya valí gorro Ya valí gorro Con esas tarugadas Y no le bajo nada de vida, eh Por si fuese poco No le bajo nada de vida ¡Uy! ¡Uy! Esa la apliqué bien, eh ¡Hijo de su madre! A ver A ver A ver A ver ¡Ah, sí! Carrotazo en la nalga Para que se le quite ¡Uno más! ¡Uno más! Está a punto de Que se lo cargue, eh Está a punto de Que se lo No me digas que ¡Ah! Ya lo pude ejecutar No me había dado cuenta Que ya lo podía ejecutar Bueno ¡Uy! Esto se terminó No me digan que me va a salir Otro No me digan que me va a salir Otro Aquí tengo un talismán Que me da arcano y resistencia No recuerdo muy bien Que era lo que me daba el otro Este definitivamente No me sirve Pero me lo llevo De todos modos ¡Uh! ¡Uh! No puede ser posible Esto Se va complicando Cada vez más Y acabo de ver Algo en el agua No sé si ustedes Lo vieron también Pero Yo sí lo acabo de ver Vamos Por la monedita ¡Monedita! ¡Monedita! Porque estas me sirven Para comprarle cosas Al comerciante Pero Pero al otro O sea Al cual comerciante No me acuerdo Cómo se llama Pero es uno Que está muerto También Como todo aquí Todo lo de aquí Está muerto ¡Ahem! 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 Siento la garganta Un poquito rasposa Por Los cambios de clima Que está Todo el día de hoy Ha estado lloviendo Se detiene Llueve Se detiene Sigue lloviendo Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Y quién sabe Cuánto vayan a durar Las lluvias Pero a mí Ya me empezó a afectar Porque Si no estoy mormado Tengo la garganta Rasposa Por respirar Tanto aire frío Por la noche Etcétera Yo espero No enfermarme Espero no enfermarme Trato de no forzar Tanto la garganta Tampoco Si de pronto Me escuchan hablar Más despacio De lo normal Es por Por eso Porque no quiero forzar La garganta Sí, sí Siempre dices lo mismo Toma tu alma Ándale Cometela Sírvetela Tuya mía ¿Ya no tienes otra frase? Ese es el protocolo Decir eso Así funciona el protocolo Acabó Tu señor Te invoca Eres mío Soy su fiel servidor Ahora eres mío Ya tengo A dos fantasmitas Me juzgas tu condición Nefelin Puede que seas un jinete Pero yo soy un señor De los muertos Y tu rey exige una audiencia Este reino Pertenece ahora a la corrupción Ningún ser vivo Puede oponerse Tú me juzgas mal A valgas sin el respaldo del poder de los sellos No sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino He derribado al campeón de la arena Eso solo era un juego Jinete pálido Hay otras pruebas destinadas al castigo Habla con la voz de la arena dorada Pregunta por el sicamerón Si vives Hablaremos de nuevo Ah O sea que me estás retando O sea que este señor Me está retando Bueno Bueno No sé que tan listo Sea eso de retar a la muerte Pero bueno Vamos a dejarlo pasar Vamos a dejarlo pasar Ahora ¿A dónde carajos tengo que ir? Ahora No tengo muy bien en claro Para dónde me tengo que ir Ya que conseguí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué carajos estoy haciendo? Bueno Es así Y creo que ya tengo que salirme de aquí Supongo Viaje rápido No puedo realizar viajes rápidos Aquí me aparece la A ver Otra vez Otra vez Otra vez Es que A ver ¿Con cuál me aparecen los objetivos? Ok Basileo Basileo O Basileo O como se dice O Basileo O como sea Es el tercer señor muerto Que traicionó al rey muerto Y a la corte de los huesos Dicen que es el más Más poderoso de los tres Restablece su lealtad A las órdenes del rey muerto Pero para eso Me dijo que tenía que regresar al trono eterno O algo así A la arena dorada Dijo que a la arena dorada Y que preguntara por no se que fulano Y que no se que tanto Y que bla 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 Lo que sea Lo que sea A la muerte nadie lo reta Y si lo retas Ay papá Así te va A la reta A la reta A la muerte nadie la va a retar Nadie la va a retar Ahora Ya estoy fuera Oye Yo recuerdo que batallé más para entrar Tanto que batallé para entrar Y tan fácil que era salir ¿Se dan cuenta? Ah que cosas Así es esto Así son estos juegos Te cuesta Te cuesta más trabajo Más trabajo entrar Del que te cuesta Salir Abrimos la puerta Que no entiendo Para que una puerta tan grandota Pero bueno Uh Ahora si tenemos que ir Por el otro señor muerto Pero Eso Lo vamos a dejar Para el episodio siguiente ¿Dónde es? Déjenme nada más checar en el mapa ¿En dónde es? Según esto Es acá La arena dorada Encuentra al cicamerón Arena dorada Tengo que ir Hasta que lugar Pero bueno Yo pienso que antes que todo Voy a irme a conseguir Cápsulas de vida Y todo eso Porque si no No la voy a contar Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con un chisguete de vida Que en cualquier rato Me pueden matar Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!